Bueno, yo creo que ya estamos muy fresas con la raza de Munchigón Con la raza, papá Quiero ser un brazo Quiero ser un niño, te voy a vender Quiero ser un niño, te voy a vender Quiero la voz Quiero tomar mucho para olvidar ¡Aquí traigo para la compañía! ¡Dame lo que quiero jugar! ¡Dame lo que quiero jugar! ¡Ya tengo derecho a mí! ¡Ya soy mayor de la... ¡Toma lo que quiero jugar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.